y whatsapp amigos yo pérez aquí anfitrión de vamos al mambo ya sea tu proyecto dentro de tu casa fuera de tu hogar o te vas de vacaciones yo te voy a ayudar con esos proyectos en el último vídeo parte 1 parte 2 y parte 3 aquí voy a poner los enlaces yo les enseñé o les demostré cómo añadir esta madera decorativa esta que se llama en inglés si usted ve en el vídeo va a ver que es una diferencia lo único que usted va a ver en el vídeo anterior es que añadi esto a la pared y entonces desde ese vídeo yo lo personalicé usted va a la tienda y un sinnúmero de estilos y detalles que usted puede hacer diferentes combinaciones y usted lo puede personalizar así como usted quiera como gusto y gana les dé en este vídeo como les dije en el anterior les voy a enseñar a hacer estos cuadros porque nosotros queremos hacer estas cosas así en nuestra casa bueno una le añade un wow factor o sea este un factor guau cuando las personas vengan a su casa vean eso y la igual sobresale su casa a la de los demás especialmente si ellos no tienen decoraciones de esta manera segundo si usted hace estas cosas cuando usted compra su casa le va a salir muy caro pero si usted ve mi vídeo usted aprenderá a hacerlo por una fracción o sea esto yo hubiese pagado a unos 3 mil dólares para que una persona viene a hacerlo y a mí me salió con unos 400 dólares hacerlo yo otra sumamente importante el día que usted por alguna razón quiera vender su casa estas son las cosas que hacen que su casa tome valor y entonces eso es que vale más dinero para su bolsillito que quédense con nosotros si todavía no se ha suscrito darle a ese botón para que se suscriba darle a like si le gusta el vídeo en comentarios dan pregunta yo les voy a ayudar y también hagan clic a esa notificación para que cuando yo publique los próximos vídeos sean notificados aquellos ustedes que han visto mis vídeos ya ustedes saben lo que viene así que díganlo conmigo la frase y dice así 1 2 y 3 vamos al mambo tim 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 vamos para encima y de amigos otra vez más gracias porque se quedaron conmigo vamos a ver si yo puedo explicarle esto de la manera más sencilla para que ustedes no se pierda lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a medir esta pared voy a tratar de hablar rápido porque así el vídeo no se toma tanto esa fue la razón de que tuve que cortar el vídeo anterior en parte 1 parte 2 y parte 3 porque era bastante largo que vamos a medir nuestra pared esta pared mide 164 pulgadas para los efectos de matemáticas sencilla para los que ustedes no se pierden vamos a pretender que esta pared mide 100 pulgadas ok pretendiendo 100 pulgadas quiero saber en mi mente voy a visualizar cuántos cuadros quiero en mi pared para eso busco la mitad de mi padre que más o menos aquí voy a tomar un paso hacia atrás y voy a visualizar el centro de este cuadro entonces yo visualizo que por ejemplo quiero un cuadro aquí es uno el centro otro aquí el número 2 y otro aquí el número 3 3 y 3 son 6 en esta pared voy a instalar 6 cuadros esos cuadros esos cuadros tienen que ser perfectamente centralizados ok el número mágico que yo voy a usar son 4 pulgadas o sea 4 pulgadas aquí ok 4 pulgadas aquí de la parte de abajo de mi madera hasta la parte de arriba del horizontal va a ser 4 pulgadas también van a ser 4 pulgadas de espacio entre cada cuadro entre el primer cuadro y la pared y también 4 pulgadas desde la base hasta la parte de abajo de el cuadro que eso es bien importante porque ok que viene la matemática pretendiendo que esta pared mide 100 pies una vez más 4 pulgadas en esa esquina 4 pulgadas en esa otra esquina tenemos 8 pulgadas de espacio inicialmente son 100 menos 8 son 92 pulgadas voy a instalar 6 cuadros en esta pared eso quiere decir que entre esos 6 cuadros van a haber 5 espacios 5 espacios multiplicado por 4 pulgadas son 20 92 pulgadas son 20 92 menos 20 ahora nos quedamos con 72 con ese es el número que entonces yo voy a agregar porque ahora yo sé que de madera como tal horizontalmente son 72 pulgadas como yo voy a instalar 6 de ellos yo voy a dividir esas 72 pulgadas por 6 de mis cuadros eso significa que de cada horizontal que yo tengo que cortar van a ser a unos 12.6 para la vida más fácil lo voy a cortar a 12.5 ok 6 arriba 6 a la parte de abajo tengo 12 que completarán los horizontales a 12.5 los verticales son fácil necesito 12 también y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a medir la parte de arriba de la base a la parte de abajo me da 27 27 menos los 4 pulgadas de la parte de arriba despacio las 4 pulgadas de la parte de abajo son 8 27 menos 8 son 19 pulgadas eso no significa que yo necesito 12 verticales de 19 pulgadas y 12 horizontales de 12.5 o 12 y medio la teoría está ahí la matemática es la misma no importa si su pared mide 164 o mide 100 o mida 200 es el mismo paso póngalo en un papel paso 1 paso 1 paso 2 paso 3 y así usted saca perfectamente lo que necesita el próximo paso es irle entonces a cortar la madera la pared esa mide 164 y medio 164 y medio menos las 8 pulgadas de espacio entre ambas esquinas eso equivale a 156 y medio tengo 6 cuadros 5 espacios entre esos 6 cuadros entonces quiere decir que son 156 y medio menos esos 5 por 4 pulgadas 5 espacios por 4 pulgadas son 20 ahora me quedan 136 y medio esos 136 y medio equivale total de madera 136 y medio dividido por 6 espacios eso sale a 22.75 o sea 3 cuartos empecé con 164.5 en medio menos el espacio de las 8 pulgadas de las esquinas equivale a 156 y medio eso es lo que tengo ahora 5 espacios entre los cuadros de 4 pulgadas eso equivale a menos 20 pulgadas me quedo con 136.5 136.5 dividido por 6 cuadros eso significa que cada cuadro perdón cada horizontal va a ser 22.75 ok de la otra manera que es igual podemos empezar de esta manera también 164.5 que es el total menos 5 espacios entre los cuadros 6 el de la izquierda 7 el de la derecha entonces quiere decir que son 7 espacios por 4 que significa 7 por 4 28 son entonces 164 que dijimos punto 5 menos 28 equivale a 136.5 dividido por los 6 cuadros 22.5 ahí están las dos maneras lo puede hacer de la manera número 1 empezando quitando los 8 espacios de las esquinas menos los espacios del medio o puede hacerlo entonces los 5 espacios del centro más los 8 que vienen siendo 7 espacios en total por las 4 pulgadas son 28 pulgadas en total de espacios como quiera ambas maneras nos da igual así que vamos entonces a cortar ahora bien para hacernos la vida fácil yo tengo un bloque de madera aquí un 4x4 para que sea más alto yo le voy a enseñar un truco cuando yo coloco mi madera ahí va a terminar ahora lo que estoy buscando es medir el espacio de donde va a cortar mi silla parece que hay una distancia de un cuarto de pulgada de diferencia o sea nuestro corte horizontal este que está aquí tiene que ser 22 y 3 cuartos creo que la medida para que cuando los 45 eso cambia creo que entre la cuchilla al bloque no puede ser 22 y 3 cuartos tiene que ser 22 y 5 octavos hay una diferencia y vamos a ver si eso no sabe 45 lo voy a hacer suavecito cosa de que el corte sea perfecto ustedes van a ver que la luz se va a ir apagando de vez en cuando porque es que tengo un sensor y estoy bastante lejos del sensor y el sensor no me está escuchando tengo mi 45 a la parte de arriba hacia adentro ahora voy a empujar mi madera hasta el bloque y voy a girar siempre son los puestos aquí también a los 45 presionamos completamente a nivel aquí acá parte del bloque para que sea la medida perfecta y cortamos otra vez lentamente aquí espero que la sierra termine porque si la si la levanto es posible que pueda romper estas esquinas también y esas esquinas tienen que ser también bastante perfecta ok aquí tenemos 22 y 3 cuartos exactamente entonces hay una diferencia cuando tengo mi sierra cuando tengo mi sierra así de esta manera esto es todo esto es todo esto es lo que lo estaba refiriendo quería enseñar cuando yo mido aquí ahora mismo está midiendo 5 de 22 y 5 octavos mi medida es 22 y 3 cuartos si yo lo llevo ahora mismo a 22 y 3 cuartos como son en 45 entonces me va a quedar mal la medida ya sabemos hay un cuarto de diferencia entre uno y el otro ok entonces vamos a seguir aquí con mucha paciencia ya terminé el número uno así sucesivamente voy a seguir haciendo cada uno de los cortes así sucesivamente ya tengo dos vuelvo y mido este es solamente para la demostración 22 y 3 cuartos solamente para la demostración una vez que yo tengo esto mi medida perfecta lo único que tengo que hacer es cortar seguir cortando y todos van a ser exactamente desiguales así que ya tengo dos me faltan 10 ya volvemos entonces con los otros 12 vamos a medir otra vez me voy a cortar los 12 a 22 y 3 cuartos ahora acabo de mover esto necesito cortar 19 pulgadas 12 de ellos estoy midiendo aquí tenemos 18 18 18 y 7 octavos ok necesito de 19 acuérdense que le dije que la medida por el corte de 45 era un cuarto de pulgada eso está equivocado eso no era un cuarto de pulgada es un octavo de pulgada entonces usted va a crear esta medida yo necesito 19 la voy a hacer un octavo de pulgada menos ok son 18 y tanto 18 y 7 octavos cuando haga mi corte en 45 entonces me va a dar 19 bueno vamos a verificar a ver si está correcto esto tengo unos pedazos aquí que me sobraron de la vez anterior que los voy a estar utilizando para aprovecharlos aquí hay mi 45 vamos a ver así voy a medir entonces se supone que sean 19 perfecto 19 hay 10 minutos ahora me faltan 12 de estos le voy a dar le voy a dar un consejito empiece a cortar siempre la medida más larga de esa manera si usted comete error cuando usted está preparando esta medida estos que usted cortó mal vamos a decir si lo corté en vez de 22 y 3 cuartos lo dañé lo corté vamos a decir a 20 y 3 cuartos o 21 y 3 cuartos todavía yo puedo usar este pedazo para cortarlo al vertical que es 19 y así no tengo que botar la madera a ver si me entienden si empiezo con los verticales que son 19 pulgadas y lo corto menos no lo puedo utilizar entonces para horizontal sea inteligente corte los largos primero y así se pueden utilizar entonces para los verticales ok ok amigos ya tengo mis 12 de 19 pulgadas mis 12 de 22 y 3 cuartos esto lo vamos a estar instalando de la siguiente manera hacen un perfecto 90 como el video se está haciendo demasiado muy largo aquí lo vamos a culminar esto va a ser la parte 1 entonces vengo con la parte 2 ya esta semana empiezo a hacer la instalación le vamos a hacer el terminado que es el caulking y también vamos a apuntar yo les voy a enseñar todo eso en ese video gracias por quedarse con nosotros no se olviden de suscribirse de también darle a like hagan sus comentarios sus preguntas todo lo demás que necesiten yo les voy a contestar también denle a la notificación a esa campanita para que entonces cuando los próximos videos salgan ustedes sean notificados y no se los pierdan que la pasen bien vamos al mambo no se olviden no se olviden de suscribirse